Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy continuamos con la historia de Genshin Impact. Recordemos que en el episodio pasado, Red Lapid desapareció muerto y nos pusieron a buscar a los Adeptus. A ver si de pronto nos pueden ayudar un poco a encontrar respuestas sobre ese asesinato. Así que, pues yo la última vez estaba hablando con un Adeptus y tenía que teletransportarme aquí a la posada Wanshu. Así que ya lo hice, ya estoy acá y vamos a buscar a ese primer Adeptus, que se supone que es un poco extraño que esté en una posada. Pero vamos a ver si lo encontramos por acá. Pues no hay nadie. ¿Eh? ¿No está? A ver, a ver. ¿Es volador o qué? Para los ignorantes, las cosas no son lo que parece. ¡Guau! ¿Cómo apareció ahí? ¡Ah! ¿Verdad que este tipo tiene poderes a Nemo? Un sello del permiso. Veo que vienen preparadas. Si bien es un amuleto para que yo no les haga daño, no impide que ustedes se lastimen. Paimon no entiende. Si sientan en contacto con nuestro mundo, por mucho tiempo romperán las reglas. El alma humana no es tan tenaz como la de los Adeptus y su sangre tampoco lleva la misma energía. Por su bien, váyanse. ¡Ahora! Uy, no, este... ¿Ya nos quiere sacar o qué? ¡Espera! ¡Vinimos aquí por qué! ¿Se alargó? Paimon está enojada. Este sujeto solo piensa en sí mismo. Paimon quiere darle un apodo horrible, pero si ofendes a un Adeptus, quizás solo encuentres repollo en los cofres de tesoro por el resto de tus días. Suspira. Mejor vamos a preguntarle a la doña de la posada qué hace para hablar con los Adeptus. La doña de la posada creo que está aquí abajo, ¿no? Oh, me bajé hasta la cocina. A ver, señora Golde. Saludos, este atuendo y este rostro, además te siguen todos los acompañantes flotantes. Háblame del Adeptus. Oh, ¿han visto a Xiao? No está nada malo. No siempre está de buen humor para dejar que lo vean. ¿A eso le llamas de buen humor? Oh, sí. Sí, no se ven los Adeptus todos los días. Muchas personas añoran verlos y pueden pasar una vida entera sin encontrarlos. Cuando el arcón de Gio fundó Liyu, usó las fuerzas de los Adeptus, pero la mayoría de ellos solo saben proteger a Liyu peleando. Pero por muchos milenios los humanos han tomado la rienda de Liyu, mientras que los Adeptus se han escondido en las afueras. Sabes mucho del tema, señorita jefa. Solo llámame jefa. En fin, ya que tuvieron un encuentro con uno de los Adeptus, me hacen las cosas más fáciles. Si quieren saber mi opinión, las cosas irán bien si logran poner de buen humor hacia él. Ponerlo de buen humor, no puedo imaginarme al guardián Jack Sha sonriendo. Sería interesante verlo, ¿no crees? A decir verdad, yo tampoco lo he visto sonreír nunca. Tengo una idea. Primero pídenle al cocinero que prepare un tofu de almendras y luego complementenlo con el plato que mejor sepan hacer. El tofu de almendras es el plato favorito de Xiao. El plato depende de ustedes. ¿Con qué depende de nosotros, eh Fidelina? ¿Qué es lo mejor que puedes preparar? Ensalada saludable, slime pairo, gigante, al loto, rojo, picante. Vamos a darle a eso. ¡Wow! Nunca había hablado de ese plato, Paimon quiere probarlo. Pero creo que hay que ser precavidos con los Adeptus, mejor preparemos una ensalada saludable. Listo. Entonces, vamos a la cocina. Creo que yo ya me hice esa receta de la sopa de almendras, ¿qué? Ah, no, pero hay que hablar con el chef primero. ¡Qué idiote! ¿Y dónde está el chef? Está aquí afuera. Salió a tomar un poquito de aire. ¿No ven que es mi hora de descanso? Largo. Queremos pedirte un tofu de almendras. Largo, he dicho. Vaya, su servicio es tan bueno como el de Wagner de Monsta. Lo pidió la jefa, Vergoldet. Ya veo, si es para la jefa supongo que no queda de otra. Pero ahora no tengo las fuerzas para hacer un plato tan elaborado como el tofu de almendras. ¿Por qué lo dices? Las manos de un espadachín tienen que ser estables, tal y como las de un cocinero. Pero ahora mismo me encuentro un poco indispuesto. Porque una vez un viajero me dijo que esta posada estaba embrujada. Y hace unos momentos vi algo en la cocina. Algo no estaba bien. Este cocinero se ve muy intimidante, pero cuando habla de fantasmas suena como un debilucho. No dejo pensar en que la posada Wanshu no es un lugar seguro. No puedo estabilizar mis manos para preparar el tofu de almendras. De acuerdo, vamos a la cocina, Fidelina. Todo sea por el mejor tofu de almendras jamás visto. Bueno, vamos a la cocina. A investigar cuál es el problema del... Del Fantasmation. A ver si realmente aparece Casper. No parece que aquí no hay... Ahora sí, ya vi algo. Ay, sí, sí hay un fantasma. Uy, ¿dijo una grosería o qué? Vamos a ver para dónde se fue el fantasma. Por acá se ocultó, ¿no? Ah, no, se largó. Bueno, vamos a avisarle al tipo este chef. Que efectivamente hay un fantasma aquí. A ver. ¿Qué? ¿Entonces ustedes también la vieron? ¿De verdad hay un fantasma? ¿Cómo puedo...? Pero ¿cómo es que...? Bien, no nos sirve de nada. ¿Qué hacemos? Olvídalo, vamos a preguntarle a la jefa de nuevo. A ver, ¿qué nos puede decir Doña Cosa sobre ese fantasma? Doña Golden. Se asustó con tan poco y pensó que alguna vez fue un infame bandido. Parece que los fantasmas no le asustan, señorita jefa. He visto de todo, dioses y demonios. Ahora que Paimon lo piensa, al parecer nadie más sabe que hay adeptus merodeando por la posada, solo usted, señorita jefa. La mandó a callar. Si dices una palabra más terminarás por revelar mi secreto. Bien, ¿por qué no vas a dar una vuelta? Vayan a asegurarse que esa fantasma no ande por ellas usando a otras personas. No tienen que hacerlo, pero tal y como dijo la adeptus, el alma humana no es tan tenaz como la de un inmortal. Si no quieren hacerse daño a tratar con los adeptus, podrán comenzar por practicar con un fantasma. No hay problema. ¿Pero cómo persuadir a los fantasmas? Dentro de la posada hay un cuadro de caligrafía que contiene el sello del testigo. Ha pasado de mano en mano por milenios. ¿Por qué no van a verlo? Y cuando lo encuentren, busquen un punto fuera de la posada donde puedan ver el mismo sello del testigo. A ver, vamos a ver un fucking cuadro que está arriba. Y ese cuadro nos va a dar como una idea. Ah, es este. I'm so... Ay, qué miedo. Me caí. Ahí. Es este cuadro, ¿sí? Ok. A ver, hay que guiarnos por este... Por este... Es como este logo, ¿no? Listo. A ver. Listo. Ya lo hicimos. Ahora dice, busca el punto desde donde puedas ver todo el sello del testigo. ¿Y dónde está ese sello? ¿Dónde está ese fucking sello? Es el problema. Primero que todo necesito saber dónde lo puedo ver o cómo lo puedo ver. O desde dónde se forma, ¿no? Pues no sé, si se forma en algún lugar lo veremos cuando nos acerquemos al destino, ¿no? Creo que le ha cagado. Bueno, vamos a ver. Pero no sé desde dónde lo debo ver o cómo es la cosa. ¿What? ¿Dónde puedo...? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Es este. A ver, ¿cómo es que era? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Tengo que encuadrarlo aquí. Y listo, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Quién falta algo? Ah, mírenlo. Tengo que hacerme más aquí. Aquí es. Ahí es. ¡Listo! Niña, ven. Ven para acá. ¿Se largó? ¡Qué fantasma! Pero, ¿cómo resultó allá el maldito? A ver. Fantasmation. Debes estar por aquí haciendo maldades. Viendo a las chicas. A ver. Míralo, míralo. Responde, maldito fantasma. ¿Qué? Ah, ¿y se metió un coso de esos? Se niega a aceptar su derrota. Es un cazador de ruinas. ¡Ah! Esos bichos son un fastidio. No, y el problema es que mi, mi Filch está... Está con poca vida. A ver. Filch, curate primero. Y vamos a darte un poquito de defensa. Y vamos a subirle un poco el daño para derrotarlo rápido. ¿Dónde estás, amigo? No, es que entre los árboles es como complicado. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Casi. De nuevo. Vamos a rellenarlo de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? ¡No, no, no! ¡Oh! Me alcanzo a pegar. ¡Ay, no! ¡Uy! Otra vez. Casi, 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 casi. Necesito pegarle. Necesito electrocutarlo. Y hacerle que... Hacerle una sobrecarga. ¡No, no, no! ¡No! Me alcanzó a cascar, pero como... ¡Qué maldito! Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, a ver. A ver, maldito. ¡No! Pero ni siquiera con la sobrecarga ya te voy a matar. ¡No! Te maté. Maldita fantasmina. ¡Maldita fantasmina! Un gilichur se columpiaba... ¡Uf! Por fin te atrapamos. ¡Qué agotador! Dos gilichur se columpiaban sobre la tela de una araña. Está mal poseer cosas. ¿Me estás escuchando? Tres gilichur se columpiaban. Escúchame, señorita. De acuerdo. Min ya no molestará a los huéspedes de la posada. La próxima vez Fidelina puede venir a jugar con Min. Pero si no vienes a jugar, Min vendrá por ti. ¡Lo logramos! Listo, vamos a hablar con... Yan Xiao. Bueno, ya llegamos acá. Ahora vamos a hablar con este men. A ver si ya... Expandándole el fantasma se siente más tranquilo. ¿Qué? ¿De verdad lograron que el fantasma prometiera que yo no embujaría la posada? ¡Wow! Eres realmente impresionante. Debo una. Denme un segundo. Les haré el tofu de la venta más suave y sedoso que hayan visto. Vamos a ver si ahora sí cumple su palabra. Ahora que si yo se marcho, mis manos están más estables que nunca. Listo. Pues haga el bendito... Tofu. Listo. ¿Y qué? Pues hay que hablar con él, ¿no? ¿Ya? No he disfrutado tanto haciendo algo en mucho tiempo. Ese plato era perfección pura. Pero ¿y qué? Ah, habla con Xiao. No con el Yang Xiao. Entonces volvemos a subir las escaleras. Bueno. Lo bueno es que Phil se está cogiendo buena figura. De tanto hacer ejercicio y columpiarse aquí. Para buscar al bendito Yang Xiao. Perdón. ¿Al Xiao? Ahora sí, venga. Trágase su sopa de tofu. A ver. ¿Ustedes dos de nuevo? Espera, no desaparezcan aún. ¿Qué es esto? Es un tofu de almendras favorito. Y la especialidad está por hacer a una ensalada saludable. Piedadina, rápido, cuéntate ahora que está comiendo. ¡Ja, ja! Como papel de plata presta. ¿Rex Lapis? No puede ser. No me lo puedo creer. Por mucho que hayan cambiado los tiempos, no me voy a imaginar a Liju sin Rex Lapis. Y las siete estrellas a cargo que se traen entre manos. Iré a ver al escultor de la luna, moldeador de montañas y preservadora de nubes. Es hora de que ellos tomen una decisión. ¿Los adeptus vendrán a hacerse cargo de Liju? Los adeptus no podemos evadir nuestra responsabilidad. Tengo razones por las que no quieren suciarme del mundo mortal, pero la responsabilidad es la responsabilidad. Después de todo, Rx Lapis es el patrono de los contratos. Así es. Un momento, tengo una última pregunta. Oh. ¿La pequeña Min quién es? Al exorcizar demonios, de vez en cuando hay fantasmas que no se le han hecho daño a nadie. Y que no pueden trascender al otro lado. Por eso le pedí a la jefa del gerente que los recibieran por un tiempo. Así que la posada Wanshu está cuidando de ella. Esa posada hace todo tipo de actividades comerciales. A ver, yo tengo entendido que los adeptus y los... ¿Y los qué? Y los siete de Liju no se llevan bien. Las siete estrellas de Liju no se llevan bien. Bueno, vamos a la siguiente misión, que es encontrar al moldeador de montañas. Señora Adeptus, ¿dónde está? Ese señor se ve raro ese de allá. A ver. ¿Será este, el ladrón de tesoros? Ten piedad, poderoso Adeptus, te lo ruego. Ten piedad de mí y mi hermano, perdonándonos la vida. ¿Estás bien? ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Nosotros preguntamos primero. Oh, caminas con seguridad por el desesperadero Pueyú, eso solo puede significar una cosa. Deben ser mensajeras de los adeptus. Seguro que las ha enviado aquí para rescatarnos a mí y a mi hermano. ¿Qué está hablando? ¿Se puede saber de qué está hablando? Tengo piedad, poderoso mensajeras de Adeptus iluminados, le ruego que nos salven. Mi hermano y yo solo vinimos aquí porque nuestra familia es pobre y oímos hablar de los tesoros escondidos en el ámbar de la montaña jugado. Fue una estupidez, pero solo queríamos encontrar un tesoro suficientemente abundante como para venderlo y así sustentar a nuestra familia. Seguimos el camino de la montaña, pero de repente el ámbar se traba a mi hermano, Lidán. Me escapé y llegué hasta aquí. Luego me di cuenta de que éramos incluso se enamoró de los adeptus y este era nuestro castigo. No sabía cómo rescatar a mi hermano, así que empecé a rezar para que los adeptus tuvieran piedad. Y ahora, por fin, dos mensajeras han vendido mi ayuda. ¿Qué? ¿No son las mensajeras adeptus? También queremos encontrar a los adeptus como tu hermano y tú. No, 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 son mensajeras, tienen que serlo, Esteban está loco. No tengo ni idea de qué ámbar lo atrapó, por favor, tienen que rescatarlos, se los ruego. Muéstrame una gran misericordia de los adeptus. Bueno, si me lo piensas así como adeptus, comprendo tus tangresiones, tu apuro y tu... No, 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 vamos así. Gracias, gracias, son poderosas mensajeras del adeptus iluminado. Prometo que nunca más cometeremos tal insensatez. ¿Y ahora? ¿Cómo vas a encontrarle, hermano Esteban? Y se estudia en los ámbares que encuentres para rescatar el hermano de Lee. Cuando se refiere a ámbares, se refiere a esto. O se refiere a rocas más grandes. Porque esto es por lápiz, ¿no? Así que sigamos el camino a montaña abajo, estemos atentos al lambar que anda por ahí. Ah, son estas rocas más grandes, mira. Ay, esperen que esto es más chévere, a mí me gusta resolver estos cosas. A ver, uno va hacia arriba hasta ver a dónde se devuelve. Uy, este va arriba. Primero. Segundo. ¡Ay, no! Le di... ¡Qué malo! Segundo. Y tercero. ¡Ah! Por fin. Bueno, primero recoger cositas importantes y después el hermano de este tipo. Ahora sí. Destruyamos esta vaina. A ver. ¡Uy, un cofre! ¡Qué bien! No sabía que dentro de esto podíamos encontrar cofres. Sigamos destruyendo todo ese ambar. Acá hay otro ambar. ¡Ah, encontré un barrano! Listo, entonces miremos este otro ambar. ¡Uy, un gilicho! ¡Adiós! ¡Ay, no se murió! ¡Váyanse! ¡Nárgate! ¡De aquí! ¿Estos que me hubieran cascado? ¡Venga! ¡Pastidiosos! ¡Ah, y verdad que estos son inmunes a los poderes de ropa! ¡Lárguense, cáiganse! ¡Váyanse! ¡Explota! ¡Mándalos a la mía, con eso! ¡Eso! ¡Cáiganse! ¡Cáiganse! ¡Adiós! Más ambar. Necesitamos ver... Acá hay otro ambar. Y hay un cofrecito aparte de eso. ¡Eh, je, je! Yo sabía que eso no iba a ser gratis. ¿Ya me murieron? Bueno, acá todavía quedan. ¡Ah! 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 ¡No restos por el rey! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Tengo tiempo? Listo, se murió. Y ahora destruyamos este ambar a ver qué nos sale. ¡Ah! ¡Ya lo destruimos! ¿Y qué nos salió? ¡Nos vemos! Veamos este otro ambar. A ver... A ver... Tampoco... Carne de pajarraco. Uf, es que acá esto está lleno de ambar. Y... Para mí que va a ser el primero. No. ¿Otro cerdo? Bueno, eso al menos me da carne. Marranín. Maldichos. No me fastidien la vida. Ya. Ya murió. ¡Ah, murió! ¿Este no tiene barra de vida o qué? ¿Cómo sé cuándo se va a morir? Ya, se murió. Adiós. Listo, sigamos acá con... Marrano. Marrano atrapado. ¡Hm! ¡Voy a encontrarlo! Quedan... Otro ambar acá. A ver... No, otro gilicho. ¡Ah, revela la idea! ¡A ver qué bendito! Adiós. A ver, veamos este otro ambar. Nos quedan dos ambars para revisar. Otro gilicho. ¡No, no! ¡Ay, esperé que me soltó otra cosa! ¡Ah! ¡No! Necesito recoger lo que botó. Ya lo recogí. Y... Este otro ambar. Que es creo el último. ¡Ay, por fin! Pero necesito recogerlo de este cofre. Y ahora sí. Ahora vamos con él. ¡Ah, estoy en batalla! ¡Por real decreto! ¡Voy, go! ¡Berrycum! ¡Voy a ver que no puedes mantenerlo! ¡Ah! 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 A ver, a ver, ¿qué nos tienen para decir los hermanos! Gracias por rescatar a mi hermano, oh poderosa mensajera de los Adeptus iluminados. ¿Has visto alguno de esos Adeptus por aquí? ¿Qué? No. ¿Qué? No. Solo escuchamos que hay un Adeptus viviendo en la montaña Hulao. Pero la gente normal como nosotros nunca tendrá la oportunidad de conocerlos. No como ustedes, ustedes son mensajeras Adeptus y que es una historia completamente diferente. Llevamos mucho tiempo en el territorio de este Adeptus. Deberíamos irnos. Gracias, poderosas mensajeras Adeptus. Sí, gracias, mensajeras. Bueno, pues... Sigue empezando que somos mensajeras. Sería tan útil si realmente fuéramos mensajeras Adeptus, porque parece que este Adeptus tiene un verdadero problema de humor. Pero tampoco es que hayamos hecho nada malo, así que con suerte estaremos bien. Aquí está, moldeador de montañas. ¿Quién se atreve a entrar en mi montaña? ¿Quién no sabe? ¿Es un águila? Ah, no, es como un... ¿Qué sé? Ese tipo de pájaro. Mortal insensata. Ven a recibir tu castigo. ¿Me va a atacar? ¿Pregúntate con mordeador? Uy, pensé que me iba a atacar. Uy, espere que acá hay una flor. Es pena, ¿acá hay carne de algo? De ave. Listo, a ver. Habla conmigo. Pajarraco. Te entrometes en territorio sagrado en la montaña Hulao. Destruyes el ámbar de mi montaña y liberas a un ladrón cuya libertad no es decisión tuya. La ignorancia de esos ladrones fue una afrenta para los Adeptus. Pero tus acciones no muestran ningún respeto hacia nosotros. Espere, podemos explicárselo. Mire esto, escultor de la luna nos dijo que viniéramos. Vamos a explicarle. Un sello del permiso no sabía que seguían existiendo en el mundo de los mortales. En el principio, Rex Lapis se los forjó a los mortales con sus propias manos. En aquel entonces, pocos sellos se hicieron y miles de años después, menos aún quedan. Habla. Escucharé el asunto que les trajo a Kilo y comprobaré su veracidad. Lo más prudente por tu parte sería que dijeras la verdad, ya que Liju no está tan lejos de aquí como para no estar al corriente de lo que ocurre. Bueno, le explicamos. ¿Rex Lapis ha sido asesinado? ¿Y en el rito del descenso? ¿Y en el rito del descenso? ¿Qué mortal en Liju? No, en todo el mundo conspiraría para cometer tal traición. O debería preguntar quién en este mundo tiene el poder suficiente para lograrlo. Rex Lapis nos encargó a los Adeptus protegerlo y yo siempre hemos cumplido con este deber. A medida que el pueblo ha prosperado, nosotros nos fuimos retirando las montañas. De hecho, esto fue un gesto de nuestra buena voluntad para con la humanidad. Pero ahora, Rex Lapis ha muerto. Viajera, ya estoy al corriente de los asuntos de los que me has informado. Ahora comprendo por qué escultor de la luna te envió. Una vez haya terminado ciertos asuntos que requieren mi atención, me reuniré con el resto de Adeptus. ¿Me explica alguien por qué pasó lo de Lambert? Paimon puede explicarlo. En los libros de cuentos, los Adeptus siempre tienen poderes mágicos. Parece que también es cierto en la vida real. Ya sabes, en los cuentos se dice que la hierba desentendía el cabello de los Adeptus y los ríos su saliva. Algo similar debe ocurrir con el ámbar. Entonces, la lluvia son las lágrimas de los Adeptus. ¿Podrías haber puesto unos ejemplos menos asquerosos? Eh, a ver, ¿cuál es esto? La estupidez mortal no tiene límites. El ámbar es producido por una flor que suelo plantar aquí llamada trepamontes. La mayor parte de las plantas están escondidas bajo tierra. Cuando se pisa, producí ámbar para atrapar al invasor. Ah, interesante. Cuando comencé a vivir aquí, planté muchas para asegurar que la trepamontía de la montaña permaneciera intacta. A lo largo de los años, han ayudado a prevenir muchas perturbaciones, pero también han atrapado cosas muy curiosas. Oh, ¿entonces el ámbar está vivo? Correcto, no puedo dejar este lugar en este estado. Vidas inocentes peligrarían en mi ausencia. Partiré tan pronto como me haya ocupado de este asunto. Confío en que su partida sea más temprana. Ok, nos echó y rapidito. Bueno, amigos, y aquí en la casita del moldeador de montañas, me despido para en el próximo capítulo poder ir a saludar al preservador de nubes, preservadora de nubes. Y continuar con la historia para ver qué podemos hacer con esto de la muerte de Red Slapis. Así que muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Gracias.